No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar, que había dentro de mi corazón Suscríbete al canal de Los Éxitos, Fiesta Sonidera TV Vamos a agarrar parejera y vamos a bailar Porque yo no sé por qué me traes loquito, mi amor No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Salvo en Dubai, buenas noches, 1 de la 16 Ese famoso Jerry, la banda de cacado de pez Metálica, de la popular, el sabor pita Siempre, un amor, 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 amor No sé cómo hacer para decírtelo, que me enamoré de un nuevo amor Con amor, 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 amor Sonido Bogas Todos los abandonados, fíjense Hoy nos acompañan Greños de Clavijero El Ángel de Nardo Toda la banda Sonido Bogas Niños Niños Vamos a pasar Niño 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 Que no verás otros cabrón, que no soy el amor, te voy a extrañar. El sapo, que me enamoré de un hombre, de un hombre, de un hombre, de un hombre. El sapo, que me enamoré de un hombre, de un hombre. Mi corazón, mi cala y chucho, 30 de chonata, la banda bien fresa. El sonidero de paz, la linda Jessy. El metálica, la banda de la popular, siempre de corazón. ¡Vamos, David! ¡Sosónido vocal! ¡Mi ñanita Jeff! ¡Vamos! ¡No sé por qué! ¡Y esta sonrera te vio! ¡Me entiende tan perdido! ¡Yo no sé! ¡Si algún día tú le dirás que sí! ¡A mi tonto! ¡A mi tonto corazón! ¡La gente que manda! ¡Mercado Moreno! ¡Mi carnal de papi chulo! ¡Chimoto! ¡Sabrosos nenas! ¡Saúl! ¡Papi chulo! ¡Y tú con reyes! ¡Dij Luna! ¡La sabrosa nena! ¡Aimeli! ¡Manzanita! ¡Farlita Andrés! ¡Tu gran amor, Dice! ¡Oye, apoyando a Gonzalación! ¡Oído vocal! ¡Porque yo no sé! ¡Qué cosa! ¡Escúchala! ¡Salón Duval! ¡Viernes 17 de junio! ¡Dij Luna! ¡La partita! ¡Bolonia! ¡Pollo beat! ¡Y sonido Master Boy! ¡Producciones! ¡Más carita! ¡Septo aniversario! ¡El ritmo! ¡Y se llaman, no sé! ¡Ritmo! ¡Sonido vocal! ¡La banda reveladora! ¡Uvas de la 16! ¡Metálicas de la Pobla! ¡Y el regreso! ¡Y el regreso! ¡Es amor, Lupita! ¡Y el famoso! ¡Salucha! ¡Aquí en Cana! ¡Metálicas de la Pobla! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Puro amor, 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 amor! ¡Cabe adentro de mi corazón! ¡Ritmo! La vez en la noche y otra vez Estoy entre la espada y la pared Debo tomar una decisión Si dejarla a ella o a ti ¿Sabes cuánto yo también te escuché? Si tú Algún día Tengo que pedir ¡Vas a querer A este corazón! ¡Ritmo! Hoy mi compadre lunático ¡Quiero verte! ¡Dij Luna! Mi compadre Manolito Bravo ¡Junior Reyes! ¡Este es el Bogas! ¡Pero verás con tu escándalo! ¡Ocho González! ¡Toda la bota! ¡Ojo y aca! ¡Toda la mano de Toluca! ¡Ritmo! ¡Pero verás con tu escándalo! ¡Pero verás otros caminos! ¡Sonido Boga! ¡Échale bonito! ¡Te voy a estar! ¡Poda la banda! ¡De Clavijero! ¡Primos de Clavijero! ¡Greñas de Clavijero! ¡Oye! ¡Sonido Boga! ¡Oye qué bonito! ¡Mr. Bando TV! ¡Vicarla en el piloto! ¡Eh! ¡Pilotito Junior! ¡La banda pilotera! ¡Vagonista! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡En ese programa especial! ¡Por parte y conducta de la familia! ¡En cabina! ¡Marco Antonio Reyes! ¡Es sonido Boga!